Desarrollamos de inmediato las informaciones. En Chiclayo, fonavistas de la región Lambayeque salieron a las calles para exigirse agilice el proceso de devolución de sus aportes. Asimismo, criticaron al Tribunal Constitucional por admitir una demanda que busca derogar la ley del Fonave. Cerca de 100 fonavistas de toda la región Lambayeque marcharon por las calles de la ciudad de Chiclayo para exigir a las autoridades del Ministerio de Economía acelerar el proceso de devolución de sus aportes. Asimismo, los manifestantes se mostraron en contra de los miembros del Tribunal Constitucional por admitir una demanda del Colegio de Abogados del Callao que pide derogar la ley del Fonave. Esta medida y esta lucha es la respuesta de los fonavistas en los actos ilegales que están haciendo para incumplir la ley y para tratar de derogarla, una ley después de aprobado en un referéndum y por la mayoría de votos de los ciudadanos. Ya se presentó una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el Tribunal ya la admitió. Es algo absurdo admitir el trámite de la demanda de inconstitucionalidad y correr talado al Congreso de la República. Eso es lo que ha sacado el Tribunal Constitucional. Después darle las funciones, delegar las funciones de la comisión ad hoc a un secretario técnico. A un secretario técnico para que este administre y utilice todos los recursos del Fonavi, cosa que no es función del secretario técnico. Y aprobar un plan de trabajo que no está acorde a la ley. Entonces es absurdo. Todo eso se ha puesto en conocimiento al presidente para que tome las decisiones. Si no lo hace, nosotros pediremos una revocatoria a la presidenta ya que incumple la ley. El grupo de fonavistas llegaron hasta el local de la gobernación de Chiclayo para hacer sentir su voz de protesta. El dirigente José Cortés finalmente informa que los fonavistas volverán a salir en protesta antes del 3 de mayo, fecha en que se entregará el padrón definitivo de afiliados.